¿Va a pasar durmiendo el poco de vida que le resta? Adiós, adiós, adiós. Sape, sape. ¿Y usted qué, desayunó? ¿Tachuelas? Yo que le iba a pedir la bendición. Lo que le voy a dar es una muenda, si no se va rápido a ayudar, mi amor. Si me ha dado de vuelta, vaya. ¿Y usted qué, desayunó? ¿Y usted qué, desayunó? Hola. Hola. Tú debes ser la universitaria que me enviaron, ¿cierto? Me llamo Jacqueline, pero me puedes decir Jackie. Jackie. Yo me llamo Alejo y me puedes decir papito. Ven, mi amor, sigue, sigue, sigue. Estás en tu casa. Hola otra vez. ¿Qué se le ofrece? Eh, vengo a despedirme. Ay, tan amable. Oh, pero no te pongas triste. No me voy para siempre. Mira, voy a hacer unos negocios con Sergio. Voy a tener que venir muy seguido para que tengamos el placer nuevamente de vernos. No me diga. Y como siempre, ha sido un gusto verte. Mucho gusto haberlo conocido, señor. Jackie, Jackie. Pensé que te halagaría saber que no te he podido olvidar. Mire, ¿cómo hago para explicarle? Yo no soy ninguna Jackie. Jackie, pero si estamos en privado, ¿ah? No tienes por qué fingir ni sentirte avergonzada. Tu trabajo era un trabajo como cualquier otro. Y lo que sé de tu trabajo no te preocupes. No se lo voy a decir a nadie. Te felicito, ¿no? Pasar de prepago a ejecutiva, eso dice mucho de una mujer que se supera. Eres una triunfadora. Nos estamos viendo, Jackie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Carlota! ¿Qué pasa, tía? ¿Qué pasa? Oiga, ¿y usted por qué está respirando así? Ay, me extraña que me haga esa pregunta, tía. Más me extraña verla así. ¿Pero por qué? Si usted sabe que yo desde chiquita he sido asmática. Ay, sí, usted desde chiquita ha sido muchas cosas. Y vamos a ver qué hacemos de almuerzo porque a mí me da rabia estarme así sin hacer nada, sentirme como una inútil. Vamos a hacer un puchero. Bueno, tía, vaya, vaya, vaya y vaya haciendo la pelada de las verduras. Ay, pelar las verduras, será la papa, la yuca y el plátano, carajo, ya ni sabía hacer un puchero. Uy, qué cosas estas las que yo no vine. A la patada de esa vieja dando vueltas por aquí y apareciéndose en cualquier parte como un fantasma. Oye, ¿usted no era el que tenía que ir a bastón? Vaya que se le hizo tarde. Carlota, Carlota. ¡Carlota! Me dejó mis ando bandera. Me utilizó como un objeto sexual. Todavía nos faltan diez minutos para la cita, mamá. Sí, pero a mí me gusta llegar un poquito antes de las citas importantes. Bueno, aquí comienza la historia de nuestros nuevos productos. Espero que comencemos con el pie derecho. Dios teo, oiga, te lo juro, que si nos compran estos productos el primer cliente, es una señal divina, de verdad. Buenas, señorita, tenemos una cita al señor Camilo Salgar y Amado Otero. Gracias. 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 Gracias por ver el video ¿Qué ha sabido de su papá? Nada, ¿por qué? Porque este fin de semana no vino a molestarme Y eso me parece un milagro A mi casa tampoco pasó a borrarme nada ¿Será que se cansó de dar lora y se volvió para Holanda? Porque ahí sí yo haría una vida esta enorme ¿O será que consiguió trabajo? No trabajan tres semanas Mucho menos cuando todo el mundo está descansando Él andaba con ese cuento del reality Y esos programas llevan mucho trabajo ¿Seguro andan eso? Ay, Adolfo, por favor ¿Usted le cree? Eso es pura carreta de semana Nadie le va a copiar a ese tipo nada Nadie le va a comprar ningún formato Entonces, ¿cómo estará subsistiendo sin buscarnos a nosotros? A lo mejor se consiguió otro marrano Que lo está manteniendo para seguir su vida parasitaria Ay, esta escuela está tenaz Nos van a salir arrugas aquí paradas Y nadie contrata a alguien arrugado ¡Fresca! Así empezó Amparo Grisales Y véanla donde está ¿Rubiano? ¿Melanie? ¿Usted qué está haciendo aquí? ¿Cómo que qué estoy haciendo aquí? ¿Acaso no lo ve su merced con sus propios ojos? Estoy triunfando, Melanie ¿Y usted a qué vino? Yo soy una de las aspirantes para el reality Las vueltas que da la vida, ¿no? Venga para acá, Melanie